Hoy, por ejemplo, estamos desde la madrugada, todo el equipo de gobierno, ministro de defensa, ministro del interior, la dirección política, desde la madrugada, bueno, muy atentos a la necesaria intervención que tuvo que hacer el gobierno nacional con la Guardia Nacional y el Ministerio del Interior de la cárcel del rodeo 1 y del rodeo 2. Nosotros, hasta ahora, hemos logrado avanzar en la ocupación de este centro penitenciario sin ninguna víctima fatal hasta ahora, y Dios nos acompaña para que sea así. Los únicos heridos y hasta ahora han sido leves, han sido efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, quienes les enviamos un saludo solidario y un acampoñamiento en esta tarea. En esta tarea que están haciendo hoy, no para masacrar a los privados de libertad, y esto es muy importante, y un mensaje a los familiares de los privados de libertad. La intervención que estamos haciendo hoy no es para masacrar a sus familiares, es para preservarle la vida de un pequeño grupo que ha adueñado del gobierno interno del penal y que cometió una masacre con un saldo de 21 muertos hace pocos días. Es para preservar la vida de más de 5 mil internos que están privados de libertad, la acción que está realizando el gobierno bolivariano. Nunca en el gobierno del presidente Chávez y el pueblo lo sabe, y ustedes familiares de los privados de libertad del rodeo lo saben, vamos a actuar para masacrar a los privados de libertad. Eso era en la Cuarta República, recordemos la masacre de Catia el 27 de febrero, o de la planta, o cuántas masacres contra los privados de libertad. Hoy nosotros sí tenemos, y el pueblo es consciente, que ejercer el gobierno y la autoridad democrática al interno del régimen penitenciario. Es necesario para preservar la vida de esos privados de libertad, que haya un régimen penitenciario y que sea el gobierno el que gobierne las cárceles. Y esa es la tarea que hoy estamos ejecutando y que Dios mediante la vamos a hacer con todas las garantías, tanto para nuestros guardias nacionales como para los privados de libertad.